¡Arranca el ramal, le pega abajo! ¡Qué taco! ¡Pero qué golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De mi, 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 mi! ¡El instante! ¡Centro! ¡Pone los tacos! ¡Qué golazo! ¡Por amor a Dios! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo no, golazo no! ¿Pero qué es esto, por favor? ¡Recuéntralo a su meridio!